Vamos a continuar con nuestra serie de temas de Torah. Temas de Torah. Vamos a seguir avanzando en la escritura, Sefer Bereshit, sobre algunas ocasiones, temas, personajes que llaman más la atención. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, vamos a ver un tema que está relacionado a la muerte y a la vida, a la resurrección. Y es que en el capítulo 23, que continúa, a los capítulos que ya vimos las semanas pasadas, que estuvimos viendo la vida de Abraham, la vida de Yishak, estuvimos viendo algo de la vida de Yishak ayer, perdón, en el Shabbat pasado, por supuesto. Y nos topamos en estos pocos capítulos con un aspecto y con historias que relacionan a los tres personajes importantes que estamos viendo actualmente, que es Abraham, que es su esposa Sara, y que es su hijo Yishak, en un acontecimiento que a todo el mundo nos va a ocurrir, por supuesto, si no viene Mashiach antes, ya que si cuando venga, los que estemos vivos, no moriremos y nos haremos transformados. Pues en estos capítulos vemos algo alusivo a ellos. Y tiene que ver con la muerte. Ok, tiene que ver con la muerte. Vamos al capítulo 23 rápidamente, vamos a ver lo relacionado a la muerte de Sara. Vimos en el capítulo 22 pasado sobre la entrega de Yishak, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, estudiamos todo esto que para mucha gente es locura. Esta petición, este desafío, estas prácticas que califican como aterradoras y totalmente paganas, confundiendo o queriendo confundir a muchos, creyendo que el Elohim de Abraham estaba haciendo algo como lo que pedía Molok, ¿verdad? A los cananeos de entregar a sus hijos al fuego y sacrificarlos y derramar sangre y todo esto. Y lo que vimos la semana pasada, pues están las respuestas en la Escritura de algo que no tiene nada que ver con esas confusiones y pues todas esas prácticas paganas, ¿no? Porque definitivamente que vimos que el Eterno prueba a Abraham, pero no solamente eso, sino que vemos que la Escritura nos muestra una sombra profética y lo vimos a detalle y lo vimos entendiendo la historia hasta Yeshua HaMashiach de cómo el Padre iba a entregar a su hijo, a su único, ¿verdad? para que fuera una ofrenda perfecta siendo un cordero que él iba a proveer. Y eso lo conoció, lo supo Abraham. Pero vemos a Ishaq ahí que pasa por la mente de él y por la mente de Abraham su muerte, ¿ok? Su muerte. Dijimos en una de esas cosas de las tantas que vimos en las dos clases antepasadas, especialmente la pasada, es de que Abraham fue probado, sí, Abraham estaba siendo instruido por el Eterno, había pactado con el Eterno, o el Eterno había pactado con él y dijimos una cosa que se suele decir dentro de la cultura y la historia del pueblo de Israel, en la misma tradición judía, ¿verdad? Respecto a Abraham, que él iba dispuesto a entregar a su hijo, ¿cierto? Iba dispuesto a entregar a su hijo. ¿Qué es lo que hemos mencionado que se cree de lo cual Abraham habría de estar seguro de entregar a su hijo sin ningún problema? ¿Ok? ¿Cuál es, o la pregunta sería ¿qué confianza, cuál era la confianza que Abraham tenía de que si el padre le pedía a su hijo y él se lo entregaba? ¿Qué confianza tenía Abraham sobre él? ¿Sobre eso? ¿Qué esperaba? ¿Ok? Pudimos, ajá, meditar sobre esto. Número uno, el Eterno había pactado con Abraham y le dijo sobre tu hijo Isaac. Sobre él será llamada descendencia, por medio de él te voy a multiplicar, por medio de él va a venir la simiente, la descendencia y en él te será llamada la descendencia. Pero de pronto viene el Eterno y se lo pide. ¿Y qué es lo que pensó él? Se lo voy a entregar. Así es, están diciendo por aquí la resurrección. Eso es algo muy, muy importante y elemental. Ustedes no van a encontrar, ustedes no van a encontrar en ninguna parte del Tanaj la palabra resurrección. ¿Ok? Directamente del hebreo. No hay, no hay en el contexto hebreo ninguna palabra que tenga que ver con resucitar, resurgir, ¿verdad? O levantarse de la tierra. ¿Ok? Bueno, quiero, quiero hacer algo quiero hacer algo en esta clase ya que estamos aquí con la muerte de Sara que la semana pasada se nos vino dentro de las expresiones la expresión la muerte de Isaac, ¿verdad? Una sombra de la muerte de Yeshua. No murió Isaac, por supuesto, pero sí hablamos de que Abraham seguramente tenía la certeza, la fidelidad y la confianza de que si el Eterno le había dicho a Abraham en tu descendencia que es Isaac te voy a bendecir y te voy a hacer una gran nación pues obviamente él sabía que si lo entregaba de una u otra forma se lo iba a regresar y la forma que todo el pueblo de Israel desde entonces ya sabía comenzando con el patriarca ¿verdad? era que podía hacerlo regresar lo de los muertos ¿ok? podía hacerlo regresar de los muertos ¿cierto? aquí está Beniel como que preocupado de eso no sé si no entiende esa parte Beniel o está preocupado por otra cosa creo que está preocupado por otra cosa ok bueno estamos estamos en el tema ok andan platicando otras cosas bueno vamos a ver si se meten al tema ok entonces este Abraham sabía ¿verdad? y tenía la certeza seguramente de que si entregaba a su hijo el padre se lo iba a regresar esto es la certeza de la resurrección de los muertos bueno no viene en la escritura no viene nada de eso simplemente lo podemos inferir ¿verdad? lo podemos resumir en la promesa ¿cuál? desde el principio ya sabemos que Adán y Java fueron hechos para vivir permanentemente mientras estaban en obediencia y mientras comían del árbol de la vida cuando el árbol de la vida les es quitado por causa del pecado entonces el número de sus años y de su vida queda limitado hasta venir el deceso sin embargo ese no era el propósito del creador de esta manera por eso Abraham sabía que eso se podía revertir ¿y cómo se podía revertir? ¿cómo podían volver a comer del árbol de la vida? a ver pregunta ¿cómo podían volver a comer del árbol de la vida? aquí está Yerusha que está poniendo el texto de Hebreos 11 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac que sería llamada descendencia pensando que el Elohim es poderoso ahí está para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado y bueno estaba hablando también de todo lo relacionado a la resurrección ahí está y bueno por supuesto aquí ya se entiende pero en el Tanaj no van a encontrar nada parecido ¿verdad? otros podrían pensar a lo mejor en otra cosa pero lo que nosotros vemos y entendemos y finalmente se concluye en el Brijadash es de que Yeshua iba a venir para hacer levantar de entre los muertos a muchos a muchos comenzando por el mismo ¿ok? comenzando por el mismo bueno esto es algo importante déjenme permitirme este hablar de un tema hoy día que tiene que ver con esto la resurrección entre los muertos y especialmente la primera resurrección la resurrección primaria y es que y es que alguno de ustedes alguno de ustedes este le ha recomendado la la página y los estudios a una persona verdad este déjenme a checar algo le ha recomendado la página a alguien y y se ha conectado esta persona se ha conectado y ha escuchado algo y y me ha escrito reiteradamente este pues con doctrinas verdad con doctrinas de ya saben grupos mesiánicos movimientos mesiánicos este especialmente como se llaman dispensacionalistas que traen una revoltura dispensacionalista judio-cristiana mesiánica que ya saben que esperan todo para el futuro son futuristas totalmente y y por un lado creyendo en Yeshua a Mashiach pero por otro lado pues negando por ejemplo el poder de su resurrección no negando el poder que actúa en él de 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 vivificar a todo creyente nosotros sabemos que Yeshua dice que él es la resurrección y la vida cierto y él lo dijo dice yo soy que dice la resurrección y la vida se acuerdan y que dice dice y el que esté muerto dice no dice y el que crea ok ahí está yo soy dice la resurrección y la vida ajá dice el que esté muerto el que crea aunque esté muerto dice vivirá ok vivirá bueno aquí está poniendo Luis Rivera la palabra kum bueno esa es levantarse kum y se suele traducir como resucitar pero hay otra palabra que se usa en hebreo para para resucitar en el tanaj porque no van a encontrar la palabra tal cual a ver permítame un momentito ok no van a encontrar la palabra tal cual como aparece en el griego ok a ver si a ver si igual pueden poner ahorita la palabra en griego vamos a buscarla en el en el strong este a ver si la tenemos por aquí rápido ok en el griego es la 386 verdad del griego por aquí están poniendo otro anabaino ok no la que se usa es anastasis ok anastasis es la palabra que se usa en griego para resucitar o para resurrección anastasis es del 450 y del griego 386 que se traduce como pararse de nuevo pararse de nuevo literalmente dice resurrección de los muertos individual general o por implicación ajá dice recobrar o recuperar ok la verdad espiritual levantamiento resurrección es la palabra que aparece en el griego recobrar o recuperar levantamiento resurrección anastasis verdad de anistemi ahí está levantarse ajá bueno y en el tanaj se usa la palabra kum bueno levantarse pero eso es en general pero pero en en hebreo se usa la palabra vivificar si se usa la palabra vivificar y ustedes pueden encontrarla también este en hebreo por ejemplo en oseas 14 7 aparece la palabra vivificar que es jaim ok que es jaim ajá que viene de jaim es vida jaim es vivir vivir revivir revivir o avivar ahí está vivificar vida vivir vivo revivir avivar ajá bueno qué les parece bien juan 5 21 pone jerusha porque así como el padre levanta ahí está levantar kum levanta a los muertos y les da vida así mismo el hijo también da vida a los que él quiere bien vamos a ver y ahorita vamos a entrar en el tema ok solamente lo quiero decir por esa persona es como les decía alguno de ustedes le recomendó los estudios a esta persona y esta persona rápidamente me escribe me empieza a decir que que no cree en hombres y que no cree en mí que no sé qué que si que creo yo porque tal ministerio cree una cosa ya saben esos ministerios sobre todo aquí en México esos mesiánicos que se visten como jasídicos pero creen que que yishuá el siervo de Elohim es el altísimo y están llenos de dispensacionalismo ya saben y todo es el futuro y creen en yishuá pero a la vez niegan el poder de la resurrección de yishuá cuando él vino resucitó y aquel tan importante texto de Mateo 27 donde dice que después de la resurrección de él muchos se levantaron y voy a esto ajá cuando Abraham es llamado a que entregue a su hijo él lo entrega él no dice pero cómo cómo lo voy a entregar y si se va mi hijo y él es de la promesa ya se acabó no va a haber nada él no pensó así qué es lo que él pensó lo que él pensó ya lo lo leímos también aquí este en la carta a los hebreos que nos hizo el favor yirusha de ponerlo hebreos 11 17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te sería llamada descendencia pensando que el todopoderoso es poderoso para levantar aún de entre los muertos ahí está para levantarlo aún de entre los muertos Abraham entonces sabía sabía que si lo entregaba el padre lo podía volver a levantar entre los muertos lo voy a poder otra vez regresar hacia él bueno el capítulo que vamos a ver hoy que es el capítulo 23 tiene que ver con la muerte de Sara Génesis 23 1 dice fue la vida de Sara 127 años fueron los años tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba que es Jebrón en la tierra de Kenan y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y a llorarla ok bueno Sara pues la esposa verdad de del patriarca con la que gratamente el eterno le había dado a ese hijo el cual le había de venir toda la promesa toda la bendición esa mujer que conocemos esa mujer que se distingue verdad entre las mujeres fallece muere y él le hace luto y la llora que es lo que vemos más adelante dice que Abraham no tiene en donde sepultarla y entonces él empieza a negociar verdad empieza a negociar este con los hijos de Jet y les empieza a a pedir que le vendan una propiedad finalmente después de de mucho este cabildeo ahí verdad este logra logra adquirir la propiedad a tanto precio y dice en el verso 17 y quedó la heredad de Fron Génesis 23 17 y quedó la heredad de Fron que estaba en Macpela al oriente de de Mamre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Jet y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer fíjense como dice aquí ya estaba muerta Sara interesante verdad dice sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre que es Jebrón en la tierra de Kenan y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida a los hijos de Jet y a partir de ahí todos los patriarcas son enterrados ahí muchos profetas y muchos personajes de la historia bíblica son sepultados ahí verdad en el lugar hasta el día de hoy por cierto se ha convertido en un lugar de de turismo y ya saben todas estas cosas bueno es muy interesante porque Abraham sabía que se entregaba a su hijo el eterno se lo iba a traer de regreso es importante también ver que a Abraham le importó donde iba a estar el cuerpo de su esposa el cuerpo de Sara tanto que tiene que diligentemente buscar un lugar para poder sepultarla a ella y después lo sepultaron a él ahí verdad Isaac también Jacob también las matriarcas también la mayoría y después otros personajes son sepultados ahí y es que Abraham sabía y tenía la confianza y la seguridad de que lo que acabamos de leer de que el padre iba a hacer volver de los muertos a todos ellos entonces eso lo hace él dice por aquí Claudia y Mario eran enterrados o solo los dejaban en cuevas hacían ambas cosas dependiendo en el primer siglo se sabía que las personas que tenían recursos compraban lugares especiales y lo hacían como hoy día con compartimentos y los 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 guardaban ahí los ponían ahí otros no tenían otra opción más que irlos y sepultar los hacían cavaban pues y entonces los sepultaban las ambas cosas hacían entonces qué es lo que hizo Abraham él tiene que adquirir una posesión antes de que la tierra le sea heredada y entonces él adquiere una posesión y entonces ahí entierra a Sara y vemos ahí que él le importa mucho dónde está su cuerpo así como le importó también verdad a Jacob y a Yosef que sus cuerpos regresaran de Egipto y fueran sepultados también en el mismo lugar se acuerdan cuando Jacob tiene que descender a Mizraim le pide a sus hijos que no dejaran su cuerpo ahí finalmente Yosef dice que lo embalsama y lo guarda y cuando salen los hijos de Israel no mentira lo llevan cuando él muere lo viene el tiempo de luto dice lo lloran verdad este y va una gran caravana desde Egipto hasta la tierra de Kenan y lo entierran en el lugar en el caso de Yosef sí Yosef muere en Mizraim y quedan sus restos ahí embalsamados y cuando sale el pueblo de Israel llevan sus restos así como de los otros patriarcas que es lo que vemos aquí que ellos tenían ellos tenían la seguridad la esperanza y la confianza de que un día se iba a revertir este estado caído de muerte ok bien cuando viene cuando viene Ejasatán y hace caer a la humanidad ellos quedan excluidos verdad del árbol de la vida y entonces sus años se empiezan a deteriorar hasta que llegan a la muerte y entonces qué pasa con sus cuerpos como dice Génesis vuelven al polvo de la tierra y su alma es tomada por quién a dónde va el alma ok a dónde va el alma qué pasa con la Neshama la persona misma que está dentro del cuerpo qué pasa bueno ya sabemos en toda la escritura dice que va al Sheol ajá que se conoce así es como el lugar de los muertos el Sheol simplemente pasa a un poder que lo tuvo Satanás por mucho tiempo puesto que él introdujo este este mal a la humanidad y entonces el alma verdad pasa al imperio de la muerte el cual lo tiene Satanás o el cual lo tenía Satanás eso es muy interesante porque y aquí aquí quiero entrar en tema y y finalmente pues ya que estamos aquí en la en la en la en la en la como podríamos decir en la entrega de Yishak que suponía una muerte y resurrección en la muerte de Sara y más adelantito vamos a ver la muerte de Abraham aquí aquí estamos viendo tres alusiones de muerte y y dice que incluso cuando morían dice que los sepultaban y se iban a unir a su pueblo se acuerdan se iban a unir a su pueblo como que van a un lugar donde están específicamente bien lo que quiero decir aquí es esto y y con esta clase aprovechando estas estas historias que vemos en la escritura verdad de la promesa la esperanza y todo pues hablar y responderle a esta persona que insistentemente está diciendo que no que cuando Yeshua vino por primera vez este nadie resucitó y que ni siquiera nosotros este ahorita disfrutamos de una resurrección vamos que no ha pasado la primera resurrección y está todo dispensacionalizado creyendo que cuando venga el mesías apenas va a haber la primera resurrección para que sean introducidos en un milenio físico ya saben contemplo más sacrificios que reinen los sionistas y puro talmud y ya saben sacrificios animales y todas esas cosas que ya saben está todo dispensacionalizado pero bueno pero que dice la escritura y ahorita vamos a recurrir justamente a la promesa que se esperaba todos ellos sabían que eso se podía revertir y que y que satanás el enemigo el adversario número uno se había apoderado de estas almas en el lugar que se conoce como el Sheol ajá él tenía dice él tenía el imperio de la muerte ok el imperio del Sheol de la muerte de tal manera que toda la humanidad que había caído conjuntamente no podía ascender a menos que hubieran sido tzadikín en el Tanaj quien fue el único que vemos que no experimentó muerte sino que fue calificado como un tzadik y fue ascendido rápidamente sin que descendiera ascendió sin que descendiera así es fue Hanok Hanok o Enoch fue el único verdad que que no experimentó la muerte dice que que fue que transpuesto es otra palabra parecida a cuál que otra palabra le podríamos poner en vez de transpuesto es la esperanza que tenemos nosotros los que lleguemos con vida aquel día que aparezca Mashiach en vez de transpuesto arrebatado podríamos decir la palabra que se usa en el griego arrebatado fue arrebatado hacia 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 arriba no bajó sino que ascendió y por supuesto fue transformado su cuerpo terrenal que fue hecho de Adamá fue transformado perdón fue transformado ok qué tipo de transformación espiritual celestial verdad cosa que nosotros ahorita no podemos experimentar no podemos percibir porque son cosas superiores bueno cambió así es su física como dice por acá Ricardo su física y su materia fue transformada en un contorno celestial y fue llevado también tenemos aliyahu aunque aliyahu no fue calificado como un sadic la escritura lo califica como fue un hombre normal sujeto a las pasiones de todos nosotros pero también dice que fue transpuesto fue arrebatado fue tomado fue llevado hacia arriba bueno aquí están estos dos ok aquí están estos dos dicen por acá de Moshe bueno de Moshe no se sabe pero se puede inferir aunque se habla de que su cuerpo se quedó después podemos inferir que fue transpuesto porque porque aparece cuando Yeshua todavía no ha sido exaltado aparece con Yeshua la transfiguración se acuerdan con el yahu ahí está bueno ahí estamos gracias José Madero por cierto este texto lo íbamos a citar más adelantito gracias que lo pone vamos a usarlo también más adelantito José Madero porque eso es importantísimo verdad como muchos otros en el que hablan de la resurrección bueno que es lo que estamos viendo aquí número uno el creador nos había hecho al principio para vida permanente pero por causa de la transgresión de la desobediencia entonces la vida permanente se nos es quitada el árbol de vida se nos es quitado y tenemos que caer bajo el poder del imperio de la muerte que lo tiene Hasatán sin embargo los patriarcas sabían que esto iba a poder ser revertido cuando el árbol de la vida nuevamente se acercara cuando el árbol de la vida nuevamente se acercara que es la vida misma que el padre ha dado quien es el que tiene vida en sí mismo dice que el padre le dio vida en sí mismo fíjense que interesante y si alguien quiere poner el texto está perfecto en donde dice que el padre dice así como el padre tiene vida en sí mismo dice le ha dado le ha conferido le ha cedido le ha dado al hijo tener vida en sí mismo esto es impresionante ¿por qué? porque en Juan capítulo 1 dice que la vida vino la luz de los hombres se manifestó ajá gracias ángelo Juan 526 ahí está para el que lo quiera tener así como el padre tiene vida en sí mismo así también le dio al hijo ojo ojo con esto por eso sabemos que el padre es uno y único es más grande que Mashiach y el hijo es el siervo el hijo se sujeta el hijo obedece el hijo cumple todo lo que pide el padre pero vean lo que dice aquí Juan 526 así como el padre tiene vida en sí mismo así también le dio al hijo tener vida en sí mismo y esta vida que le dio es la vida de nosotros la vida que vivifica el árbol de la vida el cual es restituido a la humanidad a través de el Israel de Elohim en el primer siglo aquellos que esperaron y recibieron a Mashiach y comieron el pan de vida también la escritura dice que él es el pan de vida el que cree en él como dice la escritura correrán ríos de agua viva el que cree en él aunque esté muerto vivirá todos los que creyeron en él dice habiendo estado en muertos en delitos y pecados dice nos dio vida juntamente con él por aquí el texto también que puso José Madero Colosenses 212 hemos sido sepultados con él en su tevilá y también fuimos también resucitados con él levantados vivificados aquí está resucitados con él mediante el poder de Elohim fíjense mediante la fe en el poder del todopoderoso que le levantó aquí hay ahora aquí Shaul está hablando de dos cosas también número uno que fuimos resucitados con él con el poder de la resurrección pero que también el padre le levantó de los muertos fíjense nada más no se levantó él solo eh se ganó ser levantado por su obediencia ciertamente pero fue el padre el que lo levantó de entre los muertos ok bueno alguien se le fue el audio por ahí avísenle que no este ayúdenle para que salga y regrese bien entonces hay muchos textos por supuesto ahorita los vamos a ir poniendo si quieren vamos los que quieran a ir aportándolos pero bueno el tema de Torah que quisiera que siguiéramos ahorita viendo es este la resurrección de los muertos ya conocida desde Abraham desde antes pero Abraham lo sabía y cuando le compra un lugar a los hijos de Jed y sepulta Sara y ahí después vienen todos los patriarcas a ser enterrados verdad era porque estaban esperanzados en el día de la resurrección y había en el pueblo de Israel muchos muchos que morían con esta esperanza y muchos que iban a ser levantados en el día que iban a ser que Israel iba a ser vivificado y para eso quisiera ir a Oseas el libro de Oseas que leíamos hace rato capítulo 14 verdad este vean lo que dice el 14 4 en adelante dice yo sanaré su rebelión está hablando de Israel todo su pecado su transgresión los iba a sanar los voy a amar de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos pregunta Oseas 14 4 Oseas 14 4 yo sanaré su rebelión y los voy a amar de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos de qué está hablando ahí el eterno a qué se refiere con pura gracia a qué se refiere de que va a sanar su rebelión dice en el 5 14 5 yo seré a Israel como rocío él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el líbano se extenderá sus ramas y será su esplendor como la del olivo y perfumará como el líbano volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como el vino del líbano a qué se refiere esta profecía a los que hemos estudiado antes así es el favor que el padre iba a tener en su en su corazón en su amor a través de Yeshua para perdonar a Israel y volverlo a vivificar este texto en Oseas está hablando de la resurrección del día de la resurrección la resurrección en Yeshua ¿cuándo se iba a cumplir esto? ¿cuándo iba a comenzar esto? ok ahí está otro texto gracias Jerusha aquí está 1 Corintios 15-22 ahorita vamos a citar eso sobre la resurrección también Shaul habla sobre la resurrección y habla cuando va el eterno a través de Mashiach va a destruir la muerte dice porque 1 Corintios 15-22 porque así como en Adam todos mueren también en Mashiach todos serán vivificados ahí está vivificación perfecto quiero que vayamos al libro de Daniel rápidamente como desde Abraham hasta Daniel se sabía de una resurrección de hecho Daniel 12-1 vean en aquel tiempo se levantará Mijael el gran príncipe que está de parte de los Bené Israel y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel día en aquel tiempo será libertado tu pueblo tu pueblo será libertado liberación de quien por medio de quien cual liberación todos los que sean escritos en el libro Daniel 12-2 y muchos de los que duermen ahí está de los que están muertos muchos de los que están muertos en el polvo de la tierra serán despertados ahí está levantados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua esto no es la resurrección final porque aquí dice muchos no dice todos y eso es muy interesante cuando estudiamos Daniel recientemente en el año pasado que hablamos que vivimos también la otra serie que yo repetí una serie de profecía mencionaba esto que es muy interesante aquí todo lo que estaba recibiendo Daniel y estaba entendiendo sobre la profecía y sobre el tiempo todo lo que recibió Daniel estaba apuntando para qué eventos cuando se cumplió todo lo que vio Daniel se acuerdan cuando se cuando cuál es el tiempo que estaba determinado dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo sobre tu santa ciudad y ahí viene para expiar la iniquidad verdad todo para perdonar los pecados para ungir al santo de los santos y ahí hablaba de la muerte del mesías hasta yeshua así es todo lo que recibió Daniel estaba apuntando a mashia por eso Daniel no es de desecharse para nada como dice el talmud en el talmud está bajo pena de maldición con talas semanas de Daniel porque sabe que si las cuentan llegan a yeshua bueno Daniel sabía es más aquí dice Daniel 12 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ya dijimos que cuál fin el fin que estaba decretado para Israel muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel dice y mire y aquí otro bueno aquí habla más detalles sobre eso pero después vean lo que le dice al final 12 13 hasta el final 12 13 y tú irás hasta el fin y reposarás y que dice Daniel 12 13 y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días te levantarás bueno quiero ir como ya lo he visto antes pero lo quiero tocar en este tema que estamos hablando de temas de Torah estamos hablando de Isaac y la muerte que iba a ser de él pero la esperanza de la resurrección la muerte de Sara pero Abraham sabía que iba a resucitar por eso le importaba un lugar donde sepultara su muerta porque sabía que iba a haber resurrección y Abraham después muere vamos a ver más adelante que él muere y lo entierran también ahí esperaban que iba a ser la resurrección que iba a haber resurrección y todos los patriarcas todos los profetas y a Daniel también se le dice y tú Daniel ve y reposa y te vas a levantar te vas a levantar ahí está la palabra Kutz dice Ricardo es la que viene en Daniel mediante la idea de despertarse abruptamente del sueño vean despertarse abruptamente del sueño despertarse literalmente o figurativamente despertar velar bueno tenemos un indicio de cuando pudo haber sido en los tiempos del fin para Israel por supuesto que habría ocurrido esta resurrección para Israel por supuesto porque ellos esperaban esa primera resurrección ahora saben no hay en la escritura verdad de hecho en el primer siglo y Shaul escribe sobre esta confusión porque había algunos que habían predicado que la resurrección ya se había dado porque porque en Mateo 27 que ahorita vamos a ver ahí dice que hubo una resurrección entre los muertos después de que Yeshua resucitó y entonces hubo un debate en el primer siglo después de Yeshua y empezaron a decir es que la resurrección ya ocurrió de hecho Shaul llega a escribir eso a las tazanolicenses verdad también empieza a decir sobre algunos que estaban inquietando a los creyentes diciendo que la resurrección ya había ocurrido y es que no sabían que iba a haber dos resurrecciones cuando se sabe de la segunda resurrección no se sabe sino hasta apocalipsis a finales del primer siglo es cuando viene la revelación y entonces ya entiende que hay dos resurrecciones dos resurrecciones cuál fue la primera y cuál va a ser la segunda ahorita lo vamos a ver primera resurrección vamos a la primera resurrección Mateo 27 1 bueno no vamos a leer desde el 1 vamos a Mateo 27 27 51 Mateo 27 51 ok dice ya aquí el velo del Bet se rasgó del Bet Hamikdash del templo se rasgó en dos de arriba abajo ok no fue algo de abajo para arriba sino algo que el eterno hizo desde el cielo se abrió de arriba para abajo porque lo estaba haciendo el padre lo estaba haciendo desde el cielo para abajo estaba abriendo el lugar santísimo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros ahí está y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron abruptamente lo que está diciendo el libro de Daniel y ahí estaba Daniel yo estoy seguro que ahí estaba Daniel y muchos más patriarcas y muchos más profetas y saliendo de los sepulcros después después de que resucitó Yeshua vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos este texto es el texto más contundente y más impresionante sobre la primera resurrección que ya ocurrió no es la primera vez que hablamos de esto yo lo he hablado anteriormente en varias ocasiones sobre todo el tema de profecía es de cajón por qué y eso que yo he indagado los cristianos dicen que eso no ocurrió los cristianos dicen bueno una parte del cristianismo dice que eso no ocurrió la gran mayoría de hecho del cristianismo porque son dispensacionalistas creen que eso fue alegórico dicen eso fue alegórico eso no ocurrió realmente y lo están negando lo están negando bueno qué dice la escritura vamos a Mateo y ahí dice que hubo una resurrección de muchos no dice todos no dice cuántos no da nombres qué es lo que dice simplemente muchos quienes no sabemos pero si dice que después de la resurrección de él los sepulcros se abrieron y se levantaron ahí está la traducción abruptamente se levantaron y subieron a la santa ciudad esto es lo más impresionante yo he visto todas las versiones en este texto y todas dicen lo mismo literalmente se levantaron la mayoría del cristianismo como son dispensacionalistas dicen que esto no ocurrió que esto fue alegórico el mesianismo calla no dice nada porque va en contra también del mesianismo porque ellos creen en un en una en una primera resurrección apenas cuando venga el machiach de regreso entonces que es lo que vemos ahí tremenda sorpresa se darán así es ok resucitaron los profetas preguntan aquí no sabemos simplemente se resucitaron muchos es algo que no sabemos quienes pero seguramente muchos patriarcas si no es que todos muchos profetas si no es que todos muchos sadikim de la antigüedad muchos muchos israelitas vamos a ponerlo en general muchos israelitas luis dice sería después de los tres días si porque dice la escritura que se levantaron después de la resurrección de él porque recuerden que yeshua es el primero en levantarse la primicia y después de él vienen los demás los que quieran saber más de eso también tenemos la clase de shavuot y la última cosecha y hablamos de la primer cosecha se acuerdan del homer bueno esto tiene que ver con bikurim cuando se entregaba el homer era la primicia ok cuando yeshua se levanta de entre los muertos él toma una primicia para el padre y lo levanta abruptamente que les parece entonces la verdad de las cosas es de que aquí ocurre una primera resurrección por eso vemos en apocalipsis 2 y por eso vemos en apocalipsis que la segunda resurrección va a ocurrir que dice Shaul para los que queden los que no hayan sido levantados dice serán levantados no precederemos a los que están durmiendo sino que primero se van a levantar los que hayan quedado junto con los que hayan dormido en el mesías todos estos dos mil años ahora déjenme decirles que el cristianismo basado en el catolicismo creen que el muerto o se va al cielo o se va al infierno verdad pero esta es una esta es una doctrina de hombres esto no es cierto eso no es correcto la escritura nunca habla de esto la escritura dice que muerto va a Shaul ok va a esperar por eso Shaul dice que cuando venga el mesías va a haber resurrección no puede venir por por quien no está muerto es decir tiene que venir para levantar a alguien y por eso el creyente que muere en Mashiach muere creyendo en el día que va a regresar el mesías para resucitarlo es decir verdad este lo demás es una es una incongruencia bíblica y bueno es lamentable porque eso se enseña en el dispensacionalismo bueno así es aquí está otro texto de José Madero 1 de Corintios 15 dice pero cada uno a su debido orden el mesías las primicias luego los que son del mesías en su venida vean los que son del mesías es decir desde que viene el mesías y creen y creemos hasta que regrese seremos levantados todos los que somos del mesías pero antes del mesías fueron levantados cuando el mesías fue levantado bueno ahí está el texto ok bueno quiero que vayamos a Shaul a los Corintios 1 de Corintios capítulo 15 y aquí vamos a leer otro texto que es secunda a lo que dice Yeshua en general lo que es en la escritura y que estaba hablando de la resurrección de los muertos ok que es lo que hace aquí Shaul bueno está explicando que la resurrección de los muertos existe que si el mesías no hubiera resucitado pues entonces va a nacería nuestra nuestra esperanza verdad y además que él murió por nuestros pecados una enseñanza elemental para poder ser vivificados ahora estamos también a los textos de vivificación habla de los más de 500 hermanos que lo vieron a la vez cuando él apareció cuando fue resucitado y vamos más adelante 1 de Corintios 15 20 más ahora Mashiach ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron ese hecho porque por cuanto la muerte entró en un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren vean también el mesías todos serán vivificados pero cuando pero cada uno su debido orden el mesías las primicias luego los que son el mesías en su venida luego el fin cuando entregue el reino a Elohim vean cuando Yeshua 1 de Corintios 15 24 otra cosa que muchos niegan ya saben todos aquellos que dicen que Yeshua el siervo del eterno es el altísimo háganme el favor si es el siervo como va a ser el altísimo si el altísimo es siervo entonces no es el altísimo si el altísimo es hijo entonces no es el altísimo si el altísimo es siervo tampoco es es el eterno entonces 15 24 luego el fin cuando Yeshua entregue el reino a el todopoderoso a su padre cuando haya suprimido todo el dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que el reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte y quiero detenerme en este verso ok dice que es necesario que el reine el este reinando actualmente el reina y está poniendo sus enemigos por debajo de sus pies pero cuando el regrese que va a ocurrir que va a ocurrir cuando el regrese que va a destruir a un último enemigo ojo con esto y este es otro texto muy importante porque ya con este desbarata totalmente el dispensacionalismo que niega la primera resurrección en Yeshua y cree que la primera resurrección apenas va a ser cuando Yeshua regrese porque que es lo que creen ellos que Yeshua viene a secundar al Efraimismo al sionismo para establecer un nuevo orden mundial en una nueva era en donde judíos este gobiernan sobre todo el mundo y como dijo Obadía Yosef un rabino sefaradí los goín van a ser los criados los burros de los sionistas de los judíos y ellos creen esto que va a haber un milenio físico donde se va a sujetar a todos los goín y entonces sacrificios y todo esto es el milenio el famoso milenio y después dicen ellos entonces viene la segunda resurrección dicen ellos es una cosa totalmente incongruente porque porque que dice la escritura aquí que cuando regrese Yeshua y aquí lo está diciendo Shaul va a destruir su último enemigo que es la muerte es decir viene Yeshua y viene la resurrección de los que son de él y la transformación de los que somos de él que estamos esperándole y después destruye la iniquidad junto con la muerte ¿qué quiere decir esto? que si destruye la muerte el imperio de la muerte que lo tiene Hasatán ya no va a haber más muerte después ¿cierto? o no es cierto? ahora díganme ustedes aquí Shaul está diciendo que viene Mashiach y el último enemigo en destruir es la muerte ¿cómo cómo poder pensar que si destruye la muerte todavía va a haber un milenio donde gente muera y donde tenga que haber otra resurrección de los muertos más adelante es totalmente incongruente y bueno yo lamentablemente con esas personas tengo que llegarles a decir ¿saben qué? hay un grave pero grave error y un gran problema de disonancia cognitiva porque creen en Yeshua y niegan a Yeshua creen en Yeshua y niegan al Mesías creen en su segunda venida pero niegan todo lo que él dice que va a cumplir en su segunda venida ¿ok? ahora la primera resurrección no solamente aplicó a los antepasados que estaban dormidos y fueron levantados abruptamente como dice la versión en hebreo ¿ok? no fueron despertados abruptamente sino que también la resurrección de Mashiach tuvo un efecto en nosotros ¿ok? y esto lo vamos a volver a leer por aquí lo citaron vamos a ver aquí va un texto clave ¿ok? agarren sus lapiceros el texto que ya leímos para señalar esta cita y esto está en Colosenses 2.13 vamos otra vez a Colosenses 2.13 que ya hemos leído vean lo que dice bueno vamos a leer desde el 2.11 vamos a leer desde el 2.11 Colosenses 2.11 carta de Shaul a los colosenses fíjense lo que dice en él dice hablando de Mashiach fuisteis circuncidado aquí otra vez con el tema de hace 15 días ¿verdad? la circuncisión ya saben las personas que andan ahí queriendo mutilar a la gente para que sea Israel vean lo que dice Shaul en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal que eso es lo importante en la circuncisión o en el Brit Milah en el pacto del corte de Mashiach es decir su muerte 2.12 sepultados con él en la Tevilah es decir purificados con la purificación que Yohanan dijo dice ciertamente yo hago Tevilah en agua pero viene uno que purifica en Ruach HaKodesh y Esh y fuego sepultados con él en la Tevilah en el cual fuisteis también resucitados con él con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos Colosenses 2.12 anótenlos o Ryan póngale ahí un asterisco o algo una seña y digan aquí Yeshua aquí Shaul dice que hemos sido o hemos pactado con el pacto de él con el eterno ¿verdad? este purificados con la purificación de él también por eso la Tevilah en agua que hacemos hoy es simplemente un símbolo ¿verdad? externo que representa la purificación en Ruach HaKodesh y Esh y fuego Espíritu Santo y fuego y también hemos sido resucitados con él en su resurrección ¿qué les parece? ahí está y aquí hay otro también Romanos 8.11 y si el Ruach y el aliento si el aliento de aquel que le fíjense y si el aliento de aquel que es el Todopoderoso que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach que mora en vosotros ahí está bien pregunta pregunta ¿quién de aquí quién de aquí bueno no por nuestras obras ni por lo que hagamos ni nada sino por Mashiach al haberle reconocido y declarado como el Mesías y haber hecho Teshuvah al Padre ha sido una nueva criatura ¿quién ha sido una nueva criatura? ok aquí están diciendo todos yo amén amén yo también en Mashiach somos nuevas criaturas esto significa hemos nacido de nuevo esto significa hemos sido vivificados con Mashiach esto significa que hemos resucitado con él hemos resucitado con él ya no estamos muertos ya no somos muertos vivientes ya no somos zombies no somos muertos vivientes somos vivos vivificados como dice también la escritura ¿verdad? estamos muertos en delitos y pecados pero venido Mashiach entonces somos vivificados ajá así que todas esas personas que creen que apenas va a venir la primera resurrección para que todavía haya más muerte en el milenio que están muy equivocadas porque cuando Yeshua regrese va a destruir la muerte aquí la escritura está diciendo que la primera resurrección ya ocurrió y también nos impacta a nosotros pregunta pregunta ya que cuando Yeshua regrese va a destruir la muerte y esta es la segunda muerte pregunta ¿creen que nosotros en Yeshua nos va a afectar la segunda muerte es decir destrucción eterna sí o no por supuesto que no ahí está por supuesto que no es decir la segunda muerte a quien le va a afectar la segunda muerte a quien le va a afectar a los que no hayan sido vivificados fíjense que interesante y ahí va el ejemplo ok la primer muerte es esta la muerte física es la muerte física la que nos separa del creador y nos manda al Sheol esa es la primera muerte esa es la primera muerte la primera resurrección que es lo que hace hizo levantar a los antepasados de las tumbas después de Mashiach ahí está los levantó y a nosotros aquí que estábamos muertos en delitos y pecados nos hizo revivir renacer nacer de nuevo nos vivificó de tal manera que ya experimentamos la primera resurrección ahí está es lo que esperaba Abraham es lo que esperaba Isaac Jacob Sara verdad Ripcá Rahel Lea Jacob Moshe los patriarcas todos esperaban eso fíjense que interesante ellos como todos los que ya murieron estos dos mil años en Yeshua Hamashiach los que murieron fieles al padre en Yeshua Hamashiach estos dos mil años murieron como murieron los que ya murieron en Yeshua esos dos mil años están en el Sheol si están durmiendo pero la segunda muerte que es la muerte eterna no les va a afectar porque porque cuando venga Mashiach van a salir a vida eterna y nosotros nosotros los que vivimos actualmente pero somos vivos vivificados no muertos vivientes sino vivos vivificados cuando venga Mashiach y destruya la muerte tampoco nos va a destruir a nosotros porque vamos a ser transformados para vida eterna ahí está entonces yo no sé ahora aquí están todos ustedes verdad en total este ciento veinticinco conectados en ambas salas yo no sé ustedes pero yo veo la escritura muy clara respecto a esto en Yeshua fuimos resucitados ok y la muerte segunda cuando él venga y destruya la muerte no nos va a afectar sino que vamos a ser transformados y los que le esperan en el Sheol serán vivificados también para él yo no sé pero igual si hay aquí alguien que diga no 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 para mí no ocurrió nada eso y todos estamos muertos y todos estamos así y apenas va a venir la primera resurrección bueno se respeta ajá pero la escritura es muy clara en esto ajá dice aquí Fernando así está se suele también hacer esto en su segunda venida dice el que nació dos veces muere una sola vez y el que nació una vez muere dos veces es decir nosotros nacimos de mamá y papá verdad pero si nacimos en el Mesías o renacemos aquello que no entendió se acuerdan Nicodemo entonces nosotros vamos a morir solamente una vez bueno los que lleguemos a morir realmente verdad ajá porque porque podemos morir físicamente o pudimos haber estado muertos espiritualmente aunque vivos antes de creer por eso en la segunda venida el que nació dos veces solamente pudo experimentar una sola muerte pero el que nació una sola vez es decir de mamá y papá verdad va a morir la muerte terrenal y va a morir la muerte eterna eso es algo que se ha hecho una expresión verdad respecto a la promesa y es muy verdadera es muy verdadera de esta manera yo por ejemplo o cualquiera de nosotros podemos decir estábamos muertos en delitos y pecados ok ya era ya pertenecíamos al imperio de la muerte lo único que faltaba es de que fuéramos tomados hacia abajo ya está una primer muerte y un primer nacimiento de papá y mamá pero cuando nazco en el mesías nuevamente soy una nueva criatura soy vivificado ahí resucito en él con la resurrección de él y la segunda muerte ya no me afecta la segunda muerte ya no me afecta de tal manera que cuando Mashiach venga yo tengo la promesa en él verdad este de que y todos los dos mil años que están todas esas almas postradas en el Sheol finalmente va a destruir Yeshua el imperio de la muerte y va a levantar a los suyos a vida eterna ahora que va a pasar con todos aquellos que murieron sin Mashiach si murieron que murieron sin el mesías verdad sin haber hecho Teshuvah bueno que murieron sin el mesías van a experimentar una segunda muerte así es como dijo Fernando vas también aquí la primera muerte es la muerte del cuerpo habiendo pasado el Sheol y la segunda muerte es la muerte eterna cuando el mesías destruya la muerte y la iniquidad ahí está el texto Colosenses 2.13 y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados ahí está perdonar todos los pecados que equivale a la ley gracias José Madero cuál es cuál es la ley del pecado se acuerdan cuál es la ley del pecado la que menciona Shaul una y otra vez no estamos bajo la ley del pecado cuál es la ley del pecado el alma que pecare esa morirá ok la ley del pecado es esta el alma que pecare esa morirá ahí está y nosotros estábamos todos destinados a muerte Israel y todas las naciones pero dice Colosenses 2.13 y a vosotros los que hemos creído que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne dice nos ha dado vida juntamente con él cuando nos perdonó nuestros pecados es decir perdonar nuestros pecados nuestras transgresiones nos excluye de la muerte y nos da vida eso es también el Mesías qué les parece dice Ángelo Flores es la condenación de la es la condenación del pecado de nuestra transgresión de hecho la ley dice es espiritual dice la Torah dice la Torah es espiritual la Torah nos muestra que nosotros mismos nos vamos a la muerte porque cuando transgredimos nosotros la Torah simplemente nos dice aquí está la perfección escoge pues lo bueno pero si transgredes se acabó la muerte viene por ti entonces es muy interesante lo que vemos en el Rijadashah y como les digo esta gente con disonancia cognitiva severa así aguda severa grave esperanzados en la nueva era judía sionista y totalmente dispensacionalizados por el cristianismo que van arrastrando niegan el poder de la resurrección de Yeshua niegan el nuevo nacimiento niegan verdad que eso significa la primera resurrección y sobre todo niegan que cuando Yeshua regrese va a destruir la muerte y toda la iniquidad incluso ellos suelen decir que en el milenio va a haber idolatría basado en Mikeas como dicen los judíos que va a haber maldición basado en Isaías que va a haber muerte basado en Isaías dicen que va a haber ley todavía y castigo dicen que se va a aplicar toda la ley dicen de tal manera que si un hijo se revela lo van a apedrear y que sea adulterio los van a lapidar dicen que toda la ley se tiene que cumplir forzosamente incluso hay unos que dicen que hasta la eternidad dicen que hasta la eternidad bueno ya hablamos de eso también verdad pero que es lo que está diciendo la escritura no la escritura no está diciendo eso la escritura diciendo que cuando Yeshua regrese va a completar su obra porque cuando él vino vino a sujetar a sus enemigos y solamente le falta la muerte destruirla y vino a levantar a aquellos que tenían la esperanza y a darnos esperanza a los que muramos en estos dos mil años de que el día que él regrese vamos a ser totalmente introducidos en la eternidad bueno de esta manera podemos ver en Bereshit lo que estamos estudiando que ellos tenían esa esperanza ok cuando regresamos a Bereshit vamos otra vez a Génesis estamos en temas de Torah ya nos fuimos a través de Oseas de Isaías de Daniel a través del Evangelio también Mateo 27 donde se habla de ese gran milagro las cartas de Shaul también la carta a los hebreos la carta a los hebreos importantísima verdad que que este él vino a a Mashiach a sustituir por cierto verdad este déjeme ir a un texto por cierto hablando de hablando de aquello que Mashiach vino a a cambiar lo siento pero este va a ser chocante para para algunas personas que me lleguen a escuchar en Youtube o en iVox no sé que nomás andan andan vigilándonos a ver a ver cuánto abolimos de la Torah eterna y eterna y para siempre eterna este quiero ir a hebreos 10 8 10 7 desde el 7 vean 10 7 entonces dije aquí que vengo o Elohim dice Yeshua vean Yeshua está diciendo esto entonces dije aquí que vengo o todopoderoso padre para hacer tu voluntad yo soy tu siervo dice Yeshua voy a hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito diciendo primero Corbanot y Terumot y hola mim holocaustos verdad en este caso hola y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la Torah y diciendo luego hebreos 10 9 ve aquí que vengo o Elohim para hacer tu voluntad aquí está Yeshua el siervo el siervo sufriente el hijo el enviado el mensajeo del padre por supuesto es diferente es el hijo es el que se sujeta es el que se somete no podemos decir que es el altísimo no podemos decir que es el eterno y otra vez dice hebreos 10 9 dice Yeshua y diciendo luego he aquí que vengo o todopoderoso padre para hacer tu voluntad que dice quita lo primero para establecer esto último y otra vez quiero retomar esto verdad porque ciertamente hay mucho celo por la Torah y quieren observar hasta el último mandamiento y hasta la última yud verdad de los 613 talmúdicos pero déjenme decirles que cuando viene Yeshua tiene que hacer un lado los corbanot tiene que hacer un lado los corbanot y tiene que decir quita lo primero para establecer esto último que es el corban de Yeshua Hamashiach y su medio para para llegar al padre a través de él la purificación en él verdad y este y esto no es algo que yo lo invente o alguien lo haya inventado o un humano lo diga o alguien lo diga eso es una realidad en la escritura verdad de tal manera que no porque diga Leolam quiere decir que sea eterno para la eternidad y en la tierra para la eternidad aquí y haciendo sacrificios toda la toda la eternidad aquí y cumpliendo hasta la última ayuda aquí ok entonces este lo siento pero sé que hay mucho celo por la observancia de los 613 talmúdicos en el milenio y en la eternidad para siempre y siempre pero no cuando Yeshua viene respecto a los Corbanot a los Corbanot dice quita lo primero y establece esto último que es una nueva alianza con un nuevo Corban y mejor Corban con un nuevo Cohen Hagadol con un nuevo Bet con un nuevo sacrificio con un nuevo templo con un nuevo ministerio verdad con una congregación renovada y gente vivificada que les parece y así entonces viene un cambio definitivamente por eso por eso a mucha gente le choca le choca así es un shock hablar de que hubo una resurrección primera cuando Yeshua resucitó le choca todavía más y hay un movimiento grande Efraimita que les rete choca así pero les repudia que leamos en la escritura que Mashiach dijo destruir este templo y yo voy a levantar al tercer día uno mejor cuando sea cuando hablaba de su cuerpo y su resurrección y los nuevos creyentes eh saben hay Efraimitas que dicen que creen en Yeshua y les rechoca que digamos que no hay necesidad de un templo futuro porque porque Mashiach levantó uno verdadero uno verdadero y ministros según el orden de de Yeshua como el orden de Melquisedec diferente a los levitas pero sabe que hay gente que les rechoca esto y dicen no tiene que haber templo en el futuro y tiene que haber sacerdote otra vez levita y tiene que haber otra vez Corbanod y tiene que haber un milenio y una nueva era una nueva edad un nuevo orden mundial con los sionistas ahí Judá y Efraín y quieren todo esto pero saben quien les ha enseñado esto la cabalá y el dispensacionalismo cristiano y quieren resurrección este después del milenio también otra vez imagínense y quieren todo eso pero saben que eso no lo encuentran ninguna en ninguna ocasión en la escritura coherentemente el dispensacionalismo siempre está brincándose de textos y textos por aquí y por allá de esta manera este tema que quise abarcar aquí en la Torah de veras es elemental porque de ahí en adelante ya no vamos a ver otras ocasiones en donde se preste para hablar de la gran promesa de la gran promesa que es la resurrección final ajá ok aquí hay otros textos que están poniendo Hebreos 11-13 sí también que estaba hablando de los que esperaban dice viendo de lejos y creyeron y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra extranjeros y peregrinos sobre la tierra solamente estamos de paso en esta tierra Hebreos 8-13 al decir nuevo pacto al decir un nuevo brit ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo de desaparecer eso se dijo hace dos mil años obviamente ya hemos explicado ampliamente también en Hebreos 8 lo que significa esto verdad que el cristianismo o el catolicismo dijo ya viejo antiguo testamento ya todo no aquí está hablando del brit del pacto que tenía que ver con derramamiento de sangre el pacto que tenía que ver con derramamiento de sangre los corbanot y todo para acercarse el creador a través de los animales a través de la sangre cuando viene Yeshua eso se convierte en antiguo y ha desaparecido ok corbanot no estamos hablando de el resto de los mandamientos de los mitzvot que tienen que ver con por supuesto santidad al eterno ética moral educación misericordia justicia todo eso es diferente pero al decir del brit uno era por animales la sangre y ahora viene por el mesías entonces ciertamente estos acontecimientos fueron dando revelación en el primer siglo y por eso entendemos que hubo una primera resurrección ya cuando Yeshua resucita ahora vean eso tan lógico y tan claro primera venida de Yeshua primera resurrección segunda venida de Yeshua segunda resurrección ahora si como niños verdad cuando estábamos en el salón de clases verdad vamos a repetir todos primera venida de Yeshua primera resurrección segunda venida de Yeshua segunda resurrección tan tan se acabó Yeshua regresa y se acabó todo lo terrenal concluyó pero por ahora pues hay que esperar por supuesto pero a lo que voy pues es que tenemos aquí todos estos testigos ajá tenemos aquí todos estos testigos Mateo 26 61 gracias aquí está el texto también Luis Rivera lo está poniendo Mateo 26 61 esto dijo puedo derribar el Bet Hamikdash del eterno dice y reedificarlo en tres días ahí está cuando Yeshua habla sobre el templo en aquella época dice yo puedo derribarlo en tres dice puedo derribar este este Bet Hamikdash del eterno fíjense nada más que cosa más fuerte y ahí les va y ahí va otro para que se terminen de choquear los talmudistas pro templo verdad talmudistas pro templo y pro Jerusalén terrenal física idolatrada fíjense ahí les va a estar fuerte ahí les va a estar fuerte pro Corbanot así es pro talmudismo pro templo pro futuro pro milenio pro sionismo ahí les va a estar bien fuerte el eterno había establecido un lugar para ir y servir al creador y había dado la orden de poner ahí un santuario y un templo y qué pasa cuando viene Yeshua qué dijo Yeshua sobre eso qué dijo Yeshua sobre el lugar fíjense nada más qué cosa más fuerte para el judaísmo por eso el judaísmo repudia a Yeshua por eso repudia a los sheliahim de Yeshua y a todos los que decimos no templo futuro físico porque Yeshua dijo ni ahí ni en Samaria ni en Judea dice dice la hora viene y ahora es que cuando ni en un monte ni en Jerusalén ni aquí ni en la Meca ni en el Vaticano ni en Jerusalén actual ni en ningún lugar cuando el Eterno había dicho que iba a elegir de entre Judá y esto es en Jerusalén de la casa de David un lugar para servirle fíjense qué cosa más tremenda el padre le da autoridad y pone palabras en su boca y le dice ya no quiero este lugar porque yo ya había dicho que lo iba a desechar así como deseché a Samaria voy a desechar a Jerusalén a Jerusalén así dice segunda de reyes ¿verdad? y qué dice y la voy a desechar ya no lo voy a querer otra vez así que cuando viene Yeshua Yeshua lo secunda y dice la hora viene y ahora es cuando ni en ese monte de Samaria ni en el monte Jerusalén ni en el monte ni en Jerusalén dice serviréis al padre sino que el padre busca verdaderos servidores que les sirvan y esto va a ser en espíritu y en verdad en Ruach y en Emet así que ustedes pueden estar allí en su casa si están hasta la Patagonia o están hasta el norte de Canadá o están hasta Australia o están en Europa o están dondequiera que estén en dondequiera que estén cuando lo hagan ustedes espiritualmente en Papúa Nueva Guinea está Ricardo ahí está que lo hagan verdaderamente y espiritualmente ahí es el santuario que el eterno también ha puesto en dondequiera que estemos en todo el mundo es más él quiere él ya no quiso un solo lugar él quiso que en toda la tierra y esa es otra cosa que el eterno cambió quita pues lo primero dice Mashiach dice porque no te gustó sacrificio no te gustó ofrenda lo despreciaste porque porque el pueblo lo trajo todo mal todo feo porque no saben servir porque te contaminaron tu santuario porque trajeron ídolos porque metieron aquí a Starta porque metieron al sol porque metieron la cruz de Tamuz porque hicieron todo esto no te agradó no te agradó sacrificio ni animal pues vengo yo dice Yeshua vengo yo cuerpo carne quita pues lo primero y pon esto último fíjense nada más así es metieron ahí la estrella y metieron todo metieron este a la misma muerte vimos en los profetas que adoraban la muerte a Ishtar a Tamuz imagínense todo esto quita lo primero y establece esto último en esa parte en el primer siglo todo esto cambió definitivamente yo no yo por más que quisiera secundar toda la Torah los 613 talmúdicos o los que sean creyendo en Yeshua yo no puedo secundar todos y no puedo decir que que la eternidad para siempre y para siempre y siempre todos no porque porque Yeshua mismo lo está diciendo y en el salmo viene la carta a los hebreos no está diciendo más que lo que vienen los salmos verdad vienen los salmos a poco no y ustedes vayan a ver la correspondencia eh ustedes vayan a ver la correspondencia y está en el libro y está en el libro de los salmos y está en la Torah también cuando fue manifestado el Mesías están los salmos están los profetas entonces es una realidad y y y todos los demás tienen que ver esta realidad cuando viene Yeshua viene un fin para Israel que estaba predeterminado no se no se no se queden esperando en su segunda venida que apenas comience a cumplir las profecías saben con nosotros nos comenzamos con el con el estudio de los conceptos hebreos ya hace 10 años por ahí unas personas nos dijeron verdad ya maestros de esto nos decían fíjense que es sutil entre entre profecía y profecía entre texto por aquí por allá decían nos decían saben de todas las profetas del Tanakh dice fácilmente decían ellos fácilmente falta que se cumpla un 75% de los profetas y dice nada más obviamente ya estas mentes ya contaminadas verdad judaizadas y dispensacionalizadas pensando en que en que Yeshua no había no había cumplido todas las profecías que se habían dado y es que las querían talmúdicamente literalmente y por supuesto que la resurrección la negaban la primera resurrección negando Mateo 27 que ya leímos del 50 en adelante y negando que en Yeshua somos vivificados que en Yeshua somos renacidos que ya somos resucitados juntamente con Él porque si somos resucitados juntamente con Él ¿qué va a pasar cuando Él venga? simplemente seremos transformados pero los que no han sido resucitados juntamente con Él cuando Yeshua regrese simplemente serán condenados no hay de otra bueno ¿qué más? hay otros textos por aquí que están poniendo bueno es el que citamos Juan 4.23 pero viene un tiempo y ahora es fíjense viene un tiempo y ahora es Juan 4.23 cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en Ruach y en Met porque también el Padre busca a los que así los que son así para que les sirvan ¿qué les parece? y aquí entra el sacerdocio de Melquisedec aquí entra el sacerdocio de Melquisedec y aquí entra Yeshua el Cohen Hagadol verdadero Juan 4.24 Elohim es Ruach y ahora vean esto Elohim es Ruach es aliento y es necesario que los que les sirvan les sirvan en aliento y en verdad ¿qué les parece esto? bueno bueno pues bien las promesas por supuesto ¿verdad? de la nueva creación bien vamos a regresar entonces a Bereshit capítulo Bereshit capítulo 23 finalmente o quiero que vayamos ya estamos por ahí todavía en Génesis 23 recuerden que ahí muere Sara y Abraham tiene tiene mucho cuidado de donde va a sepultarla porque él creía entonces en la resurrección ¿verdad? este ¿dónde está? en el muerte y sepultura y sepultura y sepultura y sepultura y sepultura y sepultura 25 vienen más descendientes de Abraham también esto ya lo vimos ¿verdad? aquí vienen los descendientes ahora se acuerdan dice Abraham tomó otra mujer dice Abraham 25 1 cuyo nombre era Ketura la cual le dio a luz a Simram Joxan Medan Madian Isbak y Sua ¿cuántos fueron total? 1 2 3 4 5 6 Joxan ejendró a Seba y a Dedan e hijos de Dedan fueron a Surim y bueno aquí vienen todos los hijos dice que le dio todo cuanto tenía a Ishak pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones otra vez regalos y los envió lejos de Ishak su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental después en el 25 7 finalmente para concluir esta clase como les dije vimos una insinuación de la muerte de Ishak vimos la muerte de Sara y aquí viene la muerte de Abraham esos fueron los días que vivió Abraham 175 años fíjense nada más a los 100 años estaba pactando y a los 100 años el eterno lo vivificó para llegarse a su esposa y tener un hijo fíjense nada más y todavía decía como dice la carta a los hebreros ¿verdad? de uno casi muerto de uno casi muerto espérenme tantito todavía todavía a los 150 años estaba teniendo hijos todavía después de eso estaba teniendo más hijos ajá y dice Génesis 25 7 exhaló el ruaj y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo ¿se dan cuenta? ¿cuál pueblo? a ver pregunta fue unido a su pueblo dígame ¿cuál pueblo? habrá sido a los sumerios a los acadios a los de Ur ¿a qué pueblo? a su familia de Padam Aram a los arameos ¿qué interesante? fue unido a su pueblo bueno ¿qué no comienza de él el pueblo? la única que había muerto era Sara y esa no era su pueblo nada más dicen por acá Israel Israel no existía Israel viene a existir hasta después de los hijos de Jacob los hijos de Jacob son Israel los hijos de Israel fue unido a su pueblo a su Am ¿cuál pueblo? dice José Madero a Noaj a Hanok así es yo coincido con José Madero la escritura no lo dice pero se intuye que al pueblo que fue unido a él fue a todo el pueblo de creyentes desde Adán y Jaba que murieron en siglos pasados por supuesto desde el principio y murieron con la esperanza ¿cuál esperanza? de que vendría uno en la simiente de la mujer que pisaría a la serpiente y finalmente la destruiría fue unido a su pueblo a ese pueblo cuya descendencia esperaba en el creador que viniera la resurrección que viniera otra vez el regreso al jardín y donde está el árbol de la vida que es Mashiach que es la vida que es la luz ¿a cuál pueblo? así es al pueblo de los Kedoshim de los antepasados posiblemente no estaba Hanok él fue levantado pero si estaba Noach si estaba Shem ¿verdad? si estaba este pues bueno ahí vemos Abel ¿verdad? vemos a Zed y vemos toda una descendencia una serie de personajes que fueron obedientes y que creyeron y que aunque se fueron al Sheol ¿verdad? fueron a un lugar a esperar ¿qué esperaba todo ese pueblo? ahí está y con esto concluimos Abraham fue enterrado y fue unido a su pueblo así como Sara y todo ese pueblo ¿qué esperaba? la esperanza de la resurrección dice Sara Casiés todos esperaban que viniera esa simiente de la mujer que es Yeshua a Mashiach para que fueran levantados en el día de la resurrección a ese pueblo al pueblo de su fe como dice Mario Eugenia al pueblo celestial al pueblo cuya como dice también la carta a los hebreos esta esta expresión maravillosa que yo veo espectacular este que dice a la unión de millares y millares de malajín a los santos a la Yerushalayim celestial bueno obviamente eso ya cuando viene la carta a los hebreos y ya se sabe el misterio en Yeshua ¿verdad? cuando se habla de que fueron unidos a los millares y millares ajá entonces Abraham y Sara aunque no tenían pueblo por decirlo anterior a él ellos fueron los padres de la fe realmente había otros patriarcas de la fe antes de ellos desde Adán Abel Zed ¿verdad? pasando por todos aquellos que murieron y esperaban la resurrección y esperaban ser unidos otra vez a la realidad por eso fueron peregrinos ¿verdad? y la promesa estaba en Yeshua todos ellos incluidos los antidiluvianos y antes de Mashiach esperaban esa ocasión ¿ok? esperaban esa ocasión y sabían que venía y la veían de lejos también por eso cuando Yeshua viene viene esa primera resurrección y ahí está ahí está la esperanza que finalmente se concretó y voy a leer este texto Hebreos 12 22 también aquí está Hebreos 13 16 que pone Mario dice pero ahora dice perdón pero anhelaban una mejor una patria mejor esto es una celestial por la cual el ojim no se avergüenza de llamarse el ojim de ellos porque les ha preparado una ciudad ahí está la celestial Hebreos 12 22 sino que os habéis acercado al monte de Tzion no al sionismo a Tzion a la ciudad de Elohim vivo a la ciudad del Elohim vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de Malajim a la congregación 12 23 a la quejilá de los primogénitos que están inscritos en los cielos ahí está los primogénitos fueron ellos los primeros a Elohim el juez de todos a Elohim el juez de todos a los ruajot de los justos fíjense ahí les va que les que les hace pensar esto Hebreos 12 23 vayan a sus versiones a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Elohim el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos vamos a meter el tiempo por acá que les que les suena esto es más vayan a sus versiones a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel bueno Hebreos 12 23 como dicen sus versiones espíritus de los justos que han llegado a ser perfectos que han llegado a la perfección espíritus de los tzadikim a la perfección ahí está voy a ver más versiones espíritus de los justos llegados a ser perfectos de los espíritus de los justos llegados a ser a su consumación que alcanzaron la perfección personas buenas que el ojim hizo perfectas que les hace pensar esto a quien se está refiriendo que interesante que fueron aprobados perfeccionados por él que les parece aquellos justos que estaban esperando como Lot incluso se le llama justo y hacer hechos perfectos y si ustedes han llegado a los espíritus en la versión de Jairo vean ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados Apocalipsis nos dice que este cielo no es el paraíso no es el galardón eterno es la Yerushalayim que está esperando el día de la boda grande dice que están esperando a que todos nos unamos a ellos que interesante verdad porque cuando venga Mashiach entonces él nos va a introducir finalmente al paraíso pero por ahora están esperando ahí pero vean ahora lo importante es esto lo que quiero decir lo importante es esto es de que ellos fueron ya perfeccionados fíjense que cosa más tremenda dice por acá que otra versión a la congregación de los primogénitos escritos en los cielos ajá a Yeshua mediador ok juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos que les parece cuáles justos aquellos que se levantaron aquellos muchos aquellos que a Daniel se le dijo ve a descansar y tú te vas a levantar repentinamente en el final de los tiempos de los tiempos por supuesto dentro del tiempo y el espacio profético de Israel que se le fue revelado a Daniel que apuntaba a Yeshua ahí fue también levantado Daniel por eso yo creo es mi opinión muy personal que entre ellos iba Daniel y a ese ruach o espíritu de ese justo sadik que ya fue perfeccionado y está esperando junto con otros el momento finalmente de la redención final para que todos seamos introducidos finalmente al ganedén en Shamaim así que aquí está en la carta de los hebreos otro texto más de muchos ya que hemos visto que está hablando entonces que ellos ya fueron adelantándosenos ¿verdad? siendo perfeccionados perfeccionados dice Ofelia hermano Miranda son los que no han conocido mujer u hombre y fueron justos en su proceder según la apocalipsis sí pero no no en el sentido de de relaciones maritales sino más bien en el sentido de que santidad espiritual ajá no idolatría así es no transgresión no idolatría sino que fueron fieles al creador y no solamente estoy hablando de Torah fieles incluso antes de Abraham por eso dice que Abraham fue unido su pueblo estamos hablando de todos estos ¿se acuerdan? ¿a qué pueblo fue unido Abraham y a qué pueblo fueron unidos los patriarcas y los profetas y todos ellos cuando murieron a ese pueblo que estaban esperanzando perdón estaban esperando y esperanzados en el día que viniera el Mashiach para que fueran sus espíritus perfeccionados ahí está perfeccionados que estaban cautivos dice otra escritura vino Mashiach y llevó cautiva la cautividad ahí está también es lo mismo entonces todos ellos ya fueron perfeccionados y solamente están esperando en la primera etapa y esto fue justamente la primera resurrección ajá bueno de esta manera entonces vemos que Yeshua lo que él dice es concreto yo soy la resurrección y la vida dijo él el que cree en mí vivirá aún que esté muerto esta expresión de Yeshua ajá yo creo que es la más poderosa la más poderosa ¿verdad? y vamos a vamos a a leerla para citarla literalmente y vamos a verla en varias versiones Juan 11.25 los que usan el Lizard los que usan el Lizard para que veamos las versiones dice eso lo dijo antes de resucitar a Lázaro si es ahora están preguntando aquí sobre por ejemplo Lázaro ¿qué pasó con Lázaro? bueno la niña que resucitó Lázaro ellos los ellos los incorporó fíjense ellos ahora ahí les va ahí les va esto todos los que resucitaron en el Tanaj por los profetas ok por el poder del eterno a través de los profetas y los que resucitaron antes de que Yeshua resucitara ellos si se incorporaron ¿verdad? este literalmente a este mundo físico porque su resurrección no tuvo que ver con vida eterna necesariamente sino con incorporarlos otra vez a esta vida presente y era un testimonio de que Yeshua el Mesías porque estaba levantándolo de los muertos pero otra cosa es después de que Yeshua resucita y las tumbas se abren ¿me entienden? después de que Yeshua resucita y las tumbas se abren estas estas Neshamot o almas Ruajó también si son perfeccionados estos estos no se incorporan a la carne no se incorporan a la vida cotidiana simplemente dice que los ven y suben a la ciudad santa y después seguramente son perfeccionados y ascienden a la nueva Yerushalayim a la que nosotros estamos también prometidos ir prometidos ir entonces antes de Yeshua fue una resurrección física corpórea esta sí pero fue como testimonio milagros como testimonio del mesías pero después de la resurrección de él cuando se levantan cuando se levantan después de que los sepulcros se abren estos si fueron perfeccionados entonces Juan 11 25 vean lo que dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque esté muerto o aunque muera fíjese aunque muera yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá otra vez aunque muera aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección y la vida todo el que ponga su confianza en mí aunque muera vivirá el que cree en mí aunque muera vivirá ahí está todos hablan de que el que crea tiene vida no importa que muera no importa que esté muerto no importa que muera qué quiere decir esto así es no morirá eternamente señalan arias qué quiere decir esto en el primer siglo hace dos mil años que efectivamente cuando Yeshua viene y hace su obra resucita viene la primera resurrección porque porque él es la vida y la resurrección y los que creen en él fíjense los muertos vivientes fueron vivificados ahí está y los que habían muerto en la antigüedad esperando esa promesa en esa esperanza también fueron vivificados y fueron perfeccionados y nosotros los que creemos ahora aunque morimos en la muerte física somos vivificados es decir tendremos la vida plena la vida eterna bueno yo creo que es muy claro digo decir más pues estaría ahora sí que de más pero es suficiente lo que dice la escritura para entender que hubo la primera resurrección cómo se llevó a cabo cómo nos cómo nos impacta a nosotros hoy día y cómo podemos disfrutar ya de vida plena ahora mismo y aunque si llegamos a morir al rato mañana pasado mañana según en la voluntad del eterno verdad y pasamos a Sheol nuestra vida está guardada en el Mesías y cuando venga él para arriba transformados un cuerpo transformados y ahí está primera Tessalocenses 417 pone aquí Luis Rivera luego nosotros los que vivimos y ahí hemos quedado que dice seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y bueno ahí ya también Shaul ya se extiende en eso cómo va a ser dice que primero se van a levantar los que están los que duermen en el Mesías después los que estén vivos va a haber una transformación y obviamente la iniquidad la va a destruir la muerte y ya no va a haber más que eternidad perfección y santidad así de sencillo bueno quería aprovechar en esta clase en temas de Torah ya que estamos viendo pues finalmente aquí la muerte de Abraham Génesis 25 donde está 25 del 7 al 11 que también muere y dice entonces que fue unido a su pueblo y bueno ya para terminar ya de plano ya ahora sí 25 9 lo sepultaron Isaac e Ismael Isaac e Ismael sus dos hijos mayores lo sepultaron tenía más hijos ya saben Abraham pero aquí recurrieron los dos Isaac e Ismael sus dos hijos dice en la cueva de Macpela en la heredad de Efron vean era una cueva frente Mamre heredad que compró Abraham de los hijos de Gén ahí fue sepultó Abraham y Sara su mujer y sucedió después de muerto Abraham que el ojim bendijo Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo de el viviente que me ve el viviente que me ve ya vimos eso también sobre Agar y bueno en la siguiente clase de Torah vamos a ver sobre la vida de Jacob y Esav otras cosas ahí escondidas interesantes que también ya hemos hablado pero vamos a ir para responder algunas preguntas también que se han hecho bien yo creo que esto nos reafirma la esperanza que cuando venga Mashiach no va a haber una segunda oportunidad la oportunidad es ahora ahora es la oportunidad no se queden esperanzados en que va a haber una segunda oportunidad ah ya me arrepentiré en el milenio y en el milenio voy a hacer para que la última muerte no me destruya no no se confíen la segunda muerte es cuando Yeshua regrese va a destruir en totalidad todo no va a haber más oportunidad toda esa gente que estaba pensando que va a haber oportunidad mientras en la persecución o mientras en el milenio para arrepentirse y cumplir y obedecer al creador están muy mal están muy mal ahora ahora es la oportunidad venido el Mashiach se acabó todo así que a reconsiderar esto porque el dispensacionalismo ha engañado mucha gente creyendo que en el milenio va a haber otra oportunidad y ahí se van a poder arrepentir y obedecer para que no les caiga la última muerte pero bueno como ya lo hemos visto es muy claro lo que ya ha ocurrido lo que ya ha ocurrido pero ya ha ocurrido la última terapia es que que ya no lo que ya no que ya no